El gobierno coordina los últimos detalles para el ingreso de bolivianos que cumplieron la cuarentena en el sector de Pisiga. Ahora la tarea será desinfectar y alistar nuevamente el campamento para recibir a los otros compatriotas que se encuentran en Chile para que cumplan con todas las medidas de salubridad. Todos ellos ya pasaron los 14 días de cuarentena y no hemos tenido ni un solo caso positivo de COVID-19. Una vez desocupado el campamento de Pisiga, se cumplirán las medidas de limpieza y desinfección para posteriormente recibir a los compatriotas que se encuentran en Iquique. En el caso de los que vienen desde Iquique, son 440 bolivianos que ya se encuentran en cuarentena desde hace 7 días atrás. Y los 7 restantes para completar los 14 estarán en el centro de aislamiento de Pisiga. El gobierno está planificando la instalación de un total de 600 fronterizos que serán equipados con ambientes de dormitorios, duchas, baños, cocinas, para que todos ellos puedan pasar los 14 días de cuarentena. Todo este desplazamiento es enorme. Hemos asignado 30 millones de bolivianos para financiar las instalaciones de los campamentos, pero aún así este presupuesto será insuficiente. Se espera que hasta la próxima semana se tenga listo el campamento instalado en Pisiga para que pueda albergar al otro grupo de bolivianos.